Tío, popular entre la tropa era el Pochito con papas Pochito con papas, Pochito con papas Pochito con papas, Pochito con papas Ponga usted mesera ya, una pieza por aquí, otra pieza por acá Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pochito con papas, Pochito con papas Pochito con papas, Pochito con papas Hay de las piezas del pollo, con cualquier pieza me gusta A mí me encantan las piernas, a mí también Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pochito con papas, Pochito con papas Pochito con papas, Pochito con papas Pochito con papas Pochito con papas, Pochito con papas Pochito con papas, mi novia sabe que a mí Ya me encanta el Pochito, que ya prepara la cena Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pochito con papas, Pochito con 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 papas Pochito con papas Ya los